Vamos a matar a ese maricón El desgraciado tiene que tener 3 puntos Como mínimo Mentira Ningún como mínimo Como máximo Primero este Da el diablo Wey Dale tranquilo Bájate Sobre el culo de él Duro Hay que subir rápido Que él se mueve demasiado A ver tranquilo papi Mira ahí hay un punto Quiero deshacerme de ese punto Primero Ahora si Venga El diablo Un viaje de Agárramela Dame ahora Vamos Súbetele Venga Venga Ay si Voy a llegar Voy a llegar Llego 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 Pandi Pandi va Tú estás loco Coloso Ahí va Ahí va Primero hay que darle los pies A ver si A ver si puedo darle Cuando levante ese pie No Está loco Hay que tener una puntería del carajo Venga Ahora sí Agáchate Vamos 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 Wey Yo no veo nada Mira aquí hay un punto Está incómodo Este punto En verdad Para el lobby Para el lobby Ok A ese punto no sirve Vamos a buscar otro El otro lo tiene por aquí En el culo Por aquí Mira Yo me pregunto Los colosos Cagan Bueno Yo no sé Yo lo que sé Que ya Están muertos Maldita vaca Todavía Ahora Llegale a mi movimiento Mierda Llegale a mi movimiento Maestro Mierda Agárramela Agárrate Agárrate Que le queda un pixel Es un pixel Que le queda Dale 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 Hablamos Tú estás loco Muuuuu 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 Pazzoelo Coño Ahí va Ahí va Este es uno De los que menos Me gusta Es la tercera dificultad O sea La última Yo estoy jugando La última dificultad Con este Si que hay pila de bobo Ya que este tiene Tres puntos débiles Y el más complicado El del brazo izquierdo El que está Sin el mazo Mira que lindo Se ve todo eso Llegale Guau Y allí está la torre De donde yo vengo Vení pelotudo La concha De tu puta madre El diablo Casi me da Casi me da Ese maldito Loco Coño Wey No te de Ya Se desmayó Ahora ese maricón Muévete Que mire pa'ca Que mire pa'ca Eso es lo que yo quiero Ahora corro Yo espero Y el El plomazo De aquí Ajá El lo va a dar Me quedo Me voy a mover ahora Ahí está Se le rompió El El escudo A la muñequera Tira otro Wey 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 Ahí va Ahora tengo que aprovechar Rápido Ay 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 que me caigo Ay Sube Vamos a ver Yo quiero hacer una cosa No Yo lo que quiero Es brincar De pa' allá atrás Aquí Y de aquí A ver si yo puedo llegar Al otro brazo Porque toco los osos Ponen pila de maricón A verselo De verdad que sí Aquí es donde yo quería llegar Eso Deshacerme desde el punto De una vez Porque este es el punto Que menos me gusta Ya Se acabó Venga Voy a hacer un cerquillo A ti A ver Mariconazo Quédate quieto Ya Se le rompió el de la cabeza Me imagino Ajá No Están para arriba No Aquí Venga Tranquilo Para el lobby Para el lobby Tú estás loco Chua Acuérdate Tenemos aquí A la yegua Chavales No esta La que está aquí atrás Esa yegua Venga yegua Ven 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 Pero ven huyendo Ven Dispuesto a dame Es a eso Que tú tienes que venir Dispuesto a dame Entonces No tienes que ir Por acá abajo Y ustedes van a ver Lo que va a hacer Colosor El me está buscando A mi Eso es lo que Él está haciendo El me está buscando De que De que Pa dame Entonces No hay que dejar Que me vea No hay que dejar Que me vea No hay que dejar Que me vea Si me ve Se acabó Pero él va a dar Un 360 Ok ok Se está virando Pandee Se está virando Pandee Porque él piensa Que yo estoy Ahí metido Él piensa Que yo estoy Por ahí metido Yo no estoy Ningún por ahí metido Nada Él se va a dar cuenta Ahora Véralo ahí Empieza a tirar Golpes Pa' acabar Él ahora viene Y se agacha Y aprovecho Que esté cómodo Pa' subir Maldita perra Deja de moverte Llegó a del diablo Ay dios Pa' dónde va Nada más es ella Que le cuadra eso A mí no Coño Esto te está volviendo Loco Se le acabó El punto Creo Ajá Se le acabó Aquí aquí Dale 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 Diablo Pero estate Tranquilo Ven acá In Coñazo Sube Creo que se le acabó El punto No No se le acabó Me está dando Brega Pero por qué No se ha roto Ah ya Se rompió Patalea Haz todo lo que tú quieras Yo te voy a nerfiar Vamos Baja la cabeza Coño Baja la Que baje la cabeza Coño El diablo Ahí va Vamos Otra 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 No Otra Más Le queda Otra Se acabó Para ti Papi Tú estás Loco Vaya Se monta Gente Maldita Yegua Maldita 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 ¡Gracias!